El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en práctica una retórica del odio con la que ha dado la espalda a refugiados inmigrantes, según denunció Amnistía Internacional. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización internacional expresó especial inquietud sobre Donald Trump y su discurso discriminatorio, misógino y xenofóbico. Para Amnistía Internacional, las decisiones que está tomando, ya sea la construcción del muro en la frontera con México o la aceleración de las expulsiones de inmigrantes ilegales, van a tener repercusiones sobre millones de personas. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.